Música Música Lomitoño, ñato y baba Lenguajeo, farra, jape Latesa, ape, ape, ape Oye, y te van de leje Mamay, te vi, parece Cuña, mi, ne, por ahí te va Agraciada, me, me, te va Campesina, mora, eh Deico, abelare, y me Música Deico, abelare, y me Con dos villos, esta, jape Y ñaro, ñardo, ve, jape A yo miro, conoce Habu, ha, katu, ko, se Eta, i, te, lande, la, i, ko, va Uda, o, mante, i, katu, va Agu, indego, el, ame, me Deico, abelare, y me Música Música